Están haciendo muchas obras y aparte van dejando y nosotros tenemos que ir señalizando para que no queden los bordos, por eso pedimos la otra vuelta que pasamos las calles que estaban cortadas y a veces que señalizamos y al rato lo vuelven a llamar diciendo que no están señalizados, pero a veces los sacan los pinches que dejamos todo cerrado ya, con cinta para que tengan precaución, pero bueno, hay algunos que lo están sacando y algunos también que rompen las señalizaciones sobre la Jesumancilla, hemos puesto, no ha sido una semana que rompieron los dos postes nuevitos con la señalización máxima 40 sobre la Jesumancilla, así que bueno, eso vamos a hacer una exposición y vamos a pedir alguna cámara de algún vecino ahí que a ver dónde ir, porque no duró ni una semana. Así que, y otra de las calles que están cortadas, que nosotros pedimos, nosotros le habíamos pasado una notita ahí a Carlos Valio, que es el que se encarga de destruir todo lo que vamos haciendo y bueno, hay gente que a veces cuando no está señalizado que lo llame, que le dejamos el número de teléfono de la guardia, este, 59-5902, que es el de guardia hasta las 24 horas, o si no, el mío, que también se lo hemos dejado también, cualquier cosa que vean algo que no está sin señalizar o algo roto, que lo avisen, que para eso estamos para ir a tener la precaución para que no pase nada, más en los fines de semana, que a veces, viste, que andan muchos vehículos y a veces andan fuertes, entonces tratamos de que todo te señalizado y que lo vean. Por eso hay muchas calles cortadas, por ejemplo, hoy se han movido todos los autos de la calle Colón, porque ahí creo que van a ser dos cuadras de asfalto, así que también pedimos, ahí van a estar cortadas, van a estar trabajando, igual que acá sobre la Morelli, Gabriela Mistral también, ¿no es cierto?, que están haciendo el desagüe, hay calles cortadas, que lamentablemente están cortadas, ahora se ha habilitado, creo que la Pascual Vecili se habilitó, ¿no es cierto?, y Alfonso Coronel, esas dos cuadras, para que puedan ingresar algunos comerciantes, ¿no es cierto?, que vienen con los camiones grandes a descargar ahí en arco, si no, cuando van a los Zambroni, esa es la única calle, por ejemplo, Hipólito Yrigoy está cerrada, Sendo ya hay una parte, pero no pueden ingresar, ¿no es cierto?, así que, bueno, tenemos esa calle cortada ahí, y Belgrano también, que están cortando, pasando el desagüe, sobre la Belgrano allá al fondo también, están con las bombas puestas, así que todos pedimos precaución, ¿no es cierto?, hemos puesto la Francisco Torre también, todos carteles a máxima 40, hasta que tengan las lomas burro, que ya están, creo que van a ser con cemento, porque están las fábricas, así que, pero ya están los carteles, que ya es imprescindible que vea alguien que la velocidad máxima es 40, si andan más fuerte, bueno. Es difícil, ¿no es cierto?, estar por todos lados para que se pueda respetar, porque cuando los ven a ustedes, o a los agentes, o a los chicos, es como que se cumple y después, bueno, se acelera un poco más, ¿no? Sí, sí, es así, tenemos problemas que, bueno, ahora vamos a empezar a sancionar, y acá sobre la YPF, que yo le pido encarecidamente, que hay un cartel, que carguemos combustible sobre la Gabriela Mistral y que no lo metamos en contramano porque vamos a sancionar directamente porque es un peligro, metemos en contramano porque hay un cartel que dice que para cargar combustible, ¿no es cierto?, se tiene que ir hasta Gabriela Mistral y entrar como corresponde. Pero si no es un caos, que en cualquier momento va a ser accidente, es decir que ahí estamos haciendo control, estamos haciendo control a Gregorio Ramírez, estamos haciendo control a las entradas del pueblo, estamos ya con un diagrama ya para que sepan dónde están los inspectores, dónde están los controles, y bueno, estamos sacando también, le pido encarecidamente a los que tengan vehículos abandonados, se los están retirando, nosotros pasamos, notificamos, así que si tienen un lugar para meterlo dentro del... que no esté en la vida pública abandonada, que lo trate de sacar porque estamos sacando un montón, ya hemos llevado, así que también encarecidamente que lo saque el que no está funcionando. Bueno, también veíamos que, por supuesto, siguiendo con las obras, en este caso de Cloacas, se va a estar rompiendo el pavimento por allí detrás de la terminal, así que para eso también vamos a tener que organizarnos entre todos para saber dónde parar, cómo actuar, ¿no? Sí, también estamos haciendo eso, también estamos dando de nocturno también, ¿no es cierto? Siempre lo hemos hecho, los controles, los fines de semana también se van a hacer los controles que estamos haciendo con la policía, pero aquí yo le pido a la comunidad, ¿no es cierto?, de acá que tratemos de respetar algo. No hacemos caso a las velocidades que corresponde, que hemos puesto los carteles nuevos, estamos... pero yo veo en la escuela que también respetemos un poco, ¿no es cierto?, si ya descargó su hijo, que salgamos, si ya hemos descargado para dejar paso a otro o dar lugar a otro que viene de atrás, ¿no es cierto?, estamos cortando a la Sagrada Familia ya de principios de año, estamos acá por ahí, nos falta gente, ¿no es cierto?, destruimos un poco de cada lado y bueno, a veces nos llegamos, estamos, Margarita Aumenti también me encargó la directora, que también lo estamos cumpliendo, y el estacionamiento en línea amarilla, después venimos que nos traten de no estacionar, él las gochaba tampoco, no, que dejen la visibilidad como corresponde, el que tiene un trabajo, nadie lo está molestando, pero cuando llegue a la noche que los muevan ahí, las maquinarias, por ejemplo, y uno lo ve, dejan así, estacionan, tenemos que mejorar, después venimos que... pero es todo un ratito, ¿no es? El ratito ese puede provocar cualquier cosa, igual que las gochadas, tenemos que dejar libre a las gochadas, después somos... porque vienen acá, los tratan mal, como ha pasado el caso, los mismos camiones que no te avisan que vienen a dejar el vehículo a un taller, lo tienen que avisar, para eso le hemos puesto, que avisándolo no va a tener problemas y le vamos a avisar que calle tiene que circular, pero si no avisan, después sancionamos, pero si yo siempre... y bueno, pero todas las veces que se mueva, yo le pido encarecidamente que avise, nadie es malo, porque hace rato venimos, esta lucha, lucha y lucha, y aparentemente cada vez que me parece que la velocidad es fuerte, vemos la avenida, para estacionar, entonces eso tenemos que mejorar, porque yo estoy viendo todos los días de infracciones, los chicos que van en moto, con tres chicos en moto, que por ahí los ven a los impetores en la escuela, se vuelven para atrás, o si no, dejan media cuadra y después es un peligro, porque se vuelve para atrás, porque venían andando, también pueden ocasionar, entonces les pido todo encarecidamente a todos, para que tratemos de andar en regla, porque después le echamos la culpa al otro, porque este, fíjate, no, tenemos que fijarlo de uno, y nosotros vamos a tratar, porque somos un grupo que estamos tratando de ir barrio por barrio, como estamos haciendo, y con la policía también, que a veces pedimos colaboración. Tenemos también otra problemática de los animales que están sueltos, que les pido encarecidamente que tengan cuidado, de los caballos que por ahí se van, algún animal, una vaca, algo, que traten de tratar de que no estén en la vía pública, porque también pueden ocasionar cualquier accidente, así que, bueno, es un movimiento grande, más que ahora que hay mucho movimiento de obra, porque está cortada, porque no nos podemos meter en contramano, por eso a veces dejamos media calzada, porque pueden circular, siempre se deja una opción, y si no, tratamos de que no nos podamos meter en contramano, si está cortada, entonces tenemos que doblar la derecha, no nos podemos meter hacia la izquierda, porque está cortada, porque es contramano, así que todo es un cabo, pero bueno, tratamos de que la gente entienda que no se lleve por delante todo, porque, ah, no, que yo voy a llevar los conos por delante, que, bueno, ya verá lo que esa sanción puede llevar, así que tampoco nos podemos hacer que nos insulten, así que, bueno, todo eso es el movimiento que tenemos en tránsito y los controles se están haciendo, así que, bueno.